La palabra, si me lo permiten, queremos tratar el tema de lo que es el taller municipal. Por ahí solicitamos por medio de un oficio una audiencia ante ustedes para que nos dieran la oportunidad de platicarles cómo trabajamos actualmente o en el periodo anterior el taller municipal para que de esta forma nos apoyen en la corrección, cambio o seguimiento del trabajo del taller municipal que por el momento ahorita sí estamos así como que en el limbo porque recibimos varias órdenes o llamadas de diferentes personas que sí y que no. Entonces, pues queremos aclarar todo esto para ya poder trabajar lo que resta de la administración de la mejor manera y dar los mejores resultados. Y bueno, por ejemplo, ¿qué órdenes recibieron? Platicamos de la diferencia. Ah, ok, lo que pasa es que comenzamos, puedo comenzar con que estuvimos trabajando de forma, con el fondo revolvente de los 5 mil pesos, de esta forma estuvimos sacando todo el trabajo que se vino acumulando desde el 1 de octubre hasta la fecha, hasta el momento en que lo checo con tacho. Voy a hacer una intervención nuevamente. El fondo revolvente es nuestra tacha chica, que el fondo revolvente es cuando yo llego a hacer los 5 mil pesos, voy y llevo mis facturas y me regresan un dinero. Eso es el fondo revolvente. No lo hacen con fondo revolvente. ¿Verdad, no? Bueno, más bien le platico. Nosotros lo trabajamos con 5 mil pesos por medio de un oficio que nos hicieron llegar del comité anterior, donde nosotros podíamos trabajar hasta 5 mil pesos por vehículo, por semana, así es como lo miramos trabajando. ¿De qué comité, perdón? No, es que mira, ahí va. Había... No, no, es para que quede aclarado qué comité, ¿no? No, es correcto. Es correcto. Ahí va. En la administración pasada, no estaba al inicio de la administración pasada ni Osvaldo ni Hugo Padilla. En los puestos que quedaron los puestos Osvaldo y Hugo Padilla. En el taller estaba Alejandro Salcero y en el director de servicios municipales estaba Manuel Saavedra. En ese entonces se dio una autorización por el comité de adquisiciones, por el comité de adquisiciones, que los conformaban a la serie preciada de Adriana Reynoso, Alejandro González, Norberto Venegas, Atanasio Ramírez, Ismael Alvarado y Luis Fernando Franco, que en ese tiempo estaban todos. ¿Era formado por los... Era formado por todo eso. Se hizo esta autorización de gastar 5 mil pesos. Lo manejaron, a lo mejor lo manejaron mal, o no lo manejaron bien, pero no estaban. Entonces, les dijeron en ese momento que podían gastar 5 mil pesos. A él cuando llega, le dice que tiene la autorización de gastar 5 mil pesos por vehículo de manera urgente. Entonces, de ahí se deriva todo esto. Se llega... Cuando él llega al taller municipal, cuando llega al taller municipal, ya tenían la costumbre que nunca pararon de hacer 5 mil pesos por vehículo. Este documento apenas lo acabamos de rescatar porque estaba perdido. A él dijeron, ¿sabes qué? Tú puedes gastar 5 mil pesos por vehículo. Y como él entra nuevo y ya no estaba... Saavedra ya entró un padilla y siguieron con eso. Ahora, que nos está pegando esto, es por eso que tenemos esto. Nunca se actuó con dolo y dijo una palabra equivocada, lo del fondo revolvente. Pero eran 5 mil pesos lo que a él le habían dicho que podía hacer por vehículo. ¿Sí? Entonces, basado en eso que les dijeron, que después empezaron a buscar, y nos dijo, ¿qué es lo que buscaron? ¿Es ese documento? Y ahí... Sí, para ver. Pero el documento... No es que el documento esté mal hecho. Y está mal hecho lo que a él informaron cuando entró y por eso él siguió con eso. Ahora, ¿ven que eso está mal? Hoy no lo están reclamando. No lo están diciendo, ¿sabes qué? Eso está mal. No entendemos. No entendemos. Y yo lo entiendo. Aquí, ¿cómo podemos salvarlo? En la fracción 2 del artículo 37, ahí señala que el comité podrá determinar las políticas y lineamientos para el ejercicio del gasto. Entonces, en base a esa presión se pueden establecer los lineamientos y en esos lineamientos se establece cuánto es el límite que se pueda para este tipo de eventualidades, porque tendrán que ser eventualidades, no todo. Por eventualidades. Sí, no todo. Porque lo que se torna unas balatas y urge mover ese camión, ¿esa es una eventualidad? ¿Sí? O que se le... Por lo menos la llanta... Una afinación. Una afinación. Algo que sea urgente y que no se pueda tornar pues para el ejercicio del comité, ¿no? No. Yo creo que eventualidades puede existir, pero también no gastar la discreción a comentar lo que es una eventualidad, por ejemplo, una afinación, porque una afinación no se va a quedar. No se va a quedar el vehículo. No se va a quedar el vehículo. La puedes estar acá. Si se truena una llanta, por ejemplo, en su caso, eso sí es una eventualidad, porque eso no depende de... Y todo se acompañaba de las justificaciones, como dice ahí, o lo comento. Esas se las quedaban. Así es. Pues ya tienen, ya tienen. Y tal vez así que no vamos que yo no reconozco la auditoría. Sí, de hecho, todo lo que ha pasado hasta las fechas pasadas, pues Tachi y ya hemos estado en comunicación y hemos estado pasando todo esto. Hasta que... Pues lo cortó. De hecho, yo creo que todo esto surge a partir desde que yo recibo el primer reporte del mes de octubre. Si lo quieren ver, me lo traje. No venía así cuando me lo trajeron. Yo veí que me hicieron las modificaciones. Y bueno, en el mes de octubre se gastan... No sé cuánto están gastando ahorita. ¿Cuánto es lo que gastan al mes? Al mes están gastando... Pues depende de qué mes. Los meses de enero y febrero son muy pesados. Porque como en diciembre se hace un cierre fiscal, ¿cuándo? Tendamos bastante tiempo sin presupuesto. Pues estamos hablando de qué, ¿cuánto? ¿350 o 4.5 de octubre? ¿350 o 4.5 de octubre? Promedio. Entonces es un promedio... Promedio mensual. Sí, 350 o 4.5 de octubre. Es el único reporte que me llevó. Nunca me volvieron a enviar. De acuerdo. ¿Ahora se tratan de enviar ahorita hoy, 7 de diciembre? ¿Ya te iban? Ah, sí. En ese momento yo fue cuando hice la observación que cómo era que estaban gastando que aquí nunca nos van a traer ningún informe. De hecho dice la ley y el reglamento que habría que traer aquí la información. Fue todo el comentario que yo hice. Inclusive la ley se empezó a vería que cómo gastaban, que cómo estaban pagando eso. Fueron mis comentarios acerca de eso. Nada más. Entonces, bueno, a mí me brinca que luego dicen que no tenían para pagar una parchada de llanta porque yo di instrucción de que no podía gastar 5 o 5 militeres. No, bueno, aquí le platico que... No, pero ¿quién dio esa instrucción? ¿Quién la dio? No. Lo que pasa es que... en el comité en la comisión de requisiciones porque eran gastos menores a 5 mil pesos y fue cuando Chela lo puso y dijo aquí no se analiza el mandato de sobrería. Así fue como... Pero ¿cuál es? Yo no tenía que no dejen de pagar ni de comprar. De hecho, mira, no han dejado de comprar. No, lo que pasa es que le platico. Cuando tuvimos una reunión Armando y yo con Tacho y checamos el reglamento y Tacho nos decía que por el momento sí tendríamos que... Que parar. Que parar. Que parar en ese momento por... No, no, no. Nunca dijimos que no fue por instrucciones de estar. Así se nos mencionó en el comité. Bueno, acá nosotros no mencionamos ningún nombre. Nada más sí dijimos que por el momento y por como habían escrito el reglamento por parte de la dictadura teníamos que parar. Entonces, paramos y entramos a las 8 de la mañana y eran las 9, 10 de la mañana y recibí una llamada de la presidenta molesta de por qué habíamos parado las afinaciones de dos camionetas de seguridad pública y dos camionetas de seguridad pública. Entonces le dije ¿sabes qué? Es que me acaban de comentar que habría que checar cómo vamos a trabajar y que todo tendría que pasar por el comité y me dicen no, es que no es posible que se pare un camión o una patrulla por una afinación cinco días o cuatro días cuando tienen que salir rápido a patrullar o recoger la basura. Entonces, de ahí viene mi comentario inicial de que no sabíamos pues qué hacer porque yo recibo una por medio del reglamento no podíamos pero por órdenes de la presidenta me decía que sabes qué afinalas entonces por eso no nos hacía pero ¿qué comité? ¿qué comité? ¿qué comité de requisiciones o de adquisiciones? mencionaste que le comentaste a la presidenta que el comité te había dado la instrucción. No, 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 no les comenté que todas las compras tenían que pasar por el comité. ¿Cuál comité? ¿Cuál? ¿Cuál comité? ¿Cuál? 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 ¿Cuál está en el monto, no? ¿Cuál está en el monto? Ah, depende del monto. Pero aquí tenemos un problema porque fuimos a la presidencia y nos reclamaban por la compra de un jabón que no funcionó pero no era de este comité que era del comité de los pueblos de adquisiciones nosotros seguimos la ley de la observación y no era No, la verdad desconozco yo mando mis requisiciones de lo que ocupo y desconozco cuál es el que ve uno y cuál es el que ve otro pero hasta 50 mil pesos lo ve de requisiciones de 50 mil adelante Ah, no, entonces más bien eso de requisiciones pero hablamos en este caso aquí, este caso aquí eso no se tiene que ver Sí, porque la presión 2 se habla del comité no de la comisión No, habla del comité y el comité es quien va a determinar cómo se va a manejar eso Aquí lo que estamos impugnando lo que estamos buscando nosotros es que se haga este, ahora sí que más o menos saquen sus consumos para poder hacer compras en volumen y buscar mejores condiciones de compra y precio es lo que estamos y me estoy buscando que sea este tipo de trabajo en la otra comisión yo no sé cómo estén trabajando pero aquí estamos buscando que sea esa de la forma pero bueno, igual el marco pasado nos comentó esto que no hemos estado autorizando nada que estaba parado todo el que se dijo hasta el día 15 que sigan trabajando como están ¿sí? y no sé si se mandó el oficio en el sentido de que se les preguntara ¿se acuerdan que se contó que un oficio en el que se les preguntara qué reparaciones manejan para ver qué tipo de reacciones se necesitan? ¿sí? sí, sí, sí es verdad pedimos información adicional porque desconocían lo que estaba pasando así es por eso pedimos información adicional bueno, yo en lo particular les podemos platicar que en el país municipal realizamos todo tipo de reparaciones menos reparación de transmisiones reparación de clutch servicios de llanta se me van algunos pero en general son esos todos los demás servicios se hacen en el taller entiendo la parte que ustedes comentan de comprar en volumen el problema aquí sería que o más bien el detalle aquí es que no tenemos un parque vehicular unificado no tenemos una misma línea de vehículos tenemos una variedad de vehículos pues a morir o sea y cada vehículo lleva diferente filtro se puede hacer claro pero sí sería algo complicado ese es tema que ustedes nos dirán cómo manejarlo uno de los grandes problemas que tenemos aquí y por eso crece y por eso es tanto tanto que vean que se gasta tanto en el taller porque tenemos vehículos obsoletos totalmente obsoletos totalmente bueno no hay más estamos buscando la solución ya sea mediante arrendamiento crédito lo que sea para poder meter otra clase de vehículos por ejemplo los de aseo público que son los que más caen hay de todos los modelos años y que tienen mucho trabajo porque trabajan jornadas dobles entonces cuando no sé cuando no es hasta que que oye lo meto el lunes por lo del brazo de la dirección del lado derecho a los 15 días es el del lado izquierdo ¿sí? después es el diferencial pero es una parte del diferencial después otra y por eso tenemos tanto yo entiendo lo que dice Efraín ¿por qué lo reparan? ahorita ahorita fui a a vivero tienen una tiene una podadora que cuesta 40 mil pesos la reparación en un tractorcito y que uno mueve cuesta 100 mil pesos no vale la pena repararlo pero 100 mil pesos como sea si puede pero hay que buscar otras opciones pero ahorita tenemos ese problema y no podemos parar porque necesitamos necesitamos recoger la basura ¿sí? necesitamos estar en parques y jardines el esto me estoy refiriendo a camiones ahora a camionetas de tres camionetas de patrullas hicieron una pica entonces ya sabrán cómo están y es el común denominador que todos los vehículos nos están dando problemas por lo obsoleto que están y que se tiene que estar gastando mucho no y tanto la presidenta como nosotros sí tenemos conciencia de lo que se está metiendo es realmente tirar el dinero es una realidad o sea es tristeza a veces tener que autorizar con posturas de 19 mil pesos y 17 mil pesos cuando sabes que tal vez a los 8 o 15 días la máquina el mismo camino va a estar tirado y he visto de verdad lo que le han trabajado y me he ido al taller con él a que me lo menos me enseñe y sí le están echando muchas ganas y sí es un dinero que está tirado pero para rehabilitar realmente lo que viene siendo aseo público es una inversión de veras pesada y sí se están viendo como dos o tres cosas que pueden ser más viables ahí pero sí se están estudiando desde el comisionado exactamente el rentamiento crédito como si el comisionado lo de aseo público sobre todo porque sí es mucho dinero lo que se gasta pero de 19 camiones bueno ahorita tenemos en total 19 camiones de aseo público y son 22 rutas de camiones entonces los camiones normalmente duplican o triplican rutas acaban a veces a las 10 y media a 11 de la noche me ha tocado mandar mecánicos a las 9 de la noche porque se quedó en el verte tirado de 18 19 camiones tenemos ahorita parados como 4 o 5 camiones y es buen tiempo pero sacamos 3 y caen otros 3 o 4 el otro día me habló la regidora me dice ¿cómo es posible si yo te autorice reparar 5 camiones que ahorita tengas 4 y le dije regidora es que estos son otros 4 no son los 5 que ya teníamos ya los reparamos y ya me mandó las 6 y por mi parte sí estaría la invitación está abierta para todos ustedes porque sí me gustaría que se echaran una vuelta al taller municipal el lunes martes y miércoles son los días mucho más pesados lunes porque vienen del fin de semana de trabajar las patrullas y a su público martes y miércoles porque son los días que nos enfocamos mucho a su público para que conozcan el sistema de trabajo y que conozcan los 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 ustedes vean los vehículos por qué caen cómo caen y en qué situaciones están porque sí la verdad no nos crean ahora sí que yo vengo a decirles que no me crean vayan y comprueben ustedes mismos porque sí está delicada la situación en esas yo repito que mucho de lo que tú nos comentas no entra dentro de lo que está en nuestra facultad de autorizar de 50 mil para arriba entonces desconocemos todo lo que está pasando y aparte de nada se debería que fuéramos a conocerlo porque los quienes deben de hacerlo son los de requisiciones ahorita nos turnaron esto a nosotros a que buscan la mejor forma de cómo solucionarlo que a todas les funcione pero quiero que entiendan que esto es nuevo para nosotros porque no estaba adentro de nuestras facultades entonces estamos abiertos a todo lo que venga de ideas para solucionarlo y de hecho yo en ningún momento quise frenar tampoco ninguna compra no la frené yo mi pregunta fue en relación a estos gastos Tacho también sabe pero nunca hablamos de que bueno eso nos manejaron hace 8 días estuvimos los tres reunidos y no hubo ninguna no sé que lo hayan manifestado pues no sé que lo hayan manifestado los 8 días lo único que estuvimos enterados la semana pasada fue las cuestiones de los aceites las cuestiones de los aceites que no lo compramos no porque no queramos yo si les dejé que nos digan qué marca de aceites usan porque para un vehículo no es conveniente estarles cambiando la marca porque ya te pueden mandar un ex-club ya te pueden mandar un móvil ya te pueden mandar incluso les hice llegar un piso si lo vieron donde vienen las marcas que hemos utilizado yo hasta le dije hermano le dije hermano mira hay dos no creo que no viene la marca perdón no pero también les puse marca porque no lo traigo ahora no viene la marca ahora no lo traigo donde viene la marca de 15, 40 y 25 yo los tienes de que los oficios de las marcas de que es de los cinco de los cinco no me acuerdo no vienen marcas tienen características todos tienen las mismas características porque si no no pueden salir al mercado estás de acuerdo sí, sí, sí pues igual y si gustan yo me refiero a marca una marca porque no vamos a estar cambiando y cambiando y cambiando y cambiando no, está bien ¿qué es Frank? ándale este para que veas que si no tenemos saqué las características donde me refiqué no, no, no apenas lo se inventó pero estaba sacando conceso pero no no creo sí la verdad yo les voy a ser bien sinceros hay dos dos tipos de aceite dos viscosidades de aceite que se utilizan para vehículos y debe ser bueno, yo a mi punto de vista muy cuidadoso en ese aspecto que es el 1540 para gasolina y diésel y el 20w50 para gasolina ¿por qué? porque la mayoría de los vehículos son viejos de todo el aceite del demás ya sea hidráulico ATF este 140 yo no pido marcas pero en esas dos viscosidades sí pido una marca de calidad porque son vehículos que trabajan pero con ganas entonces sí sí les pido que pues una marca considerable yo he trabajado y me parece que ustedes mismos son los que me autorizaron o fue un comitante fueron ustedes que me autorizaron el Philips 66 o Kendall para mí genial o sea es muy bueno y no es muy caro te digo esto no y en eso está muy bien el Metlook el Metlook no es caro y tampoco maneja una muy buena calidad pero no sirve ya con esto ya realmente de hecho no deberíamos estar teniendo más cotizaciones porque pues esto ya sabemos si no se lo vende porque no se lo puede buscar en otro lugar pero ya con esto ya nos vamos a aliviar esto es un tema de cómo podemos trabajar mejor para que sí también mientras esté cambiando mucho el probador mientras esté cambiando las marcas que al final los perjudicados son los vehículos ahora en la proyección de tus compras debes de considerar lo que consumes cada tres meses por ejemplo en el caso de aceite para para los vehículos que reconozcan acero público tienes un parque tienes un parque vehicular de antes del 2007 y después del 2007 y tú sabes que los de antes del 2007 requieren uno y los de modelos más nuevos requieren otro entonces tú debes de proyectar a tres meses sí o tener una proyección para saber qué es lo que puedes comprar en el caso de los consumibles generales que siempre son los mismos en el caso de refecciones pues así lo puedo hacer y claro que sí nada más en el aceite por ejemplo hay eventualidades como también en las afinaciones una eventualidad puede ser que yo repare un turbo y ustedes saben que al cambiar un turbo tenemos que cambiar aceite equipitos bueno lo mismo si tú tienes una proyección a tres meses con eso cubres y llegas al comité a los dos meses y saben qué pasaron estas eventualidades y tienes un momento de quiebra de nuevo este stop pero tú con eso cubres tu eventualidad así es vas a recortar de tres a dos si tú quieres o dos y medio lo que tú quieras pero tú ya no te van a detener entiendes es lo que nadie te va a detener porque si tú tienes de tres meses pues la eventualidad la alcanzas a cubrir perfectamente y te programas ¿sabes qué comité? por estas razones que siéntese lo quiso tengo que requerir de nuevo eso adelante y te vuelves a probar hace tres meses si, si, si porque si va el principio no, 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 yo sé pero yo sé que yo sé lo que le dije puede pasar pero con eso y se refiere al aceite al aceite así me refiero a aceite que son los consumibles de diario filtro puedes comprarte un filtro o dos filtros para cada camión que por lo menos te debes de tener dos o tres similares si, mínimo mínimo perdón máximo son de cuatro a cinco vehículos de la misma línea de las mismas características entonces si tú te proteges pues uno en realidad que el filtro se tapó antes le agarra este vuelve a solicitar pero ya no te detienes obviamente de refacciones no te voy a asegurar que la balata se fregó antes pues sí eso sí a lo mejor puedes tener un par de balatas para los de A para los de B para los de C ¿sí? y con eso no paras ya se me frego pero tampoco vas a tener cien balatas de cada uno cien de uno cien de otro no, no ¿sí? sí, está bien sí, o sea adelante y eso tendría que pasar también aquí con ustedes solicito un kit de si son cinco Chevrolet patrullas puedo solicitar un kit para cada una y conforme se vaya necesitando voy a mandarme una requisición más bien un equipo modelo tener si son las Ford Lobo 2017 un juego de balatas para las cuatro no se te van a fregar las cuatro al mismo tiempo te lo aseguro pues bueno sí, está bien pero bueno sí, pero te lo dejes ya no es un a qué vuelve es uno de más igual tú ya te lo piden y para la otra semana ya estás pidiendo a lo mejor no a lo mejor no porque igual tú ya sabes qué tan tan recurrente es cada sí, a veces caen hasta lo que pasa es que como se compran al mismo tiempo y regularmente llevan al mismo uso casi casi me atrevo a decir que a veces caen hasta las tres al mismo tiempo y bueno tú te debes de programar pide las tres ah, muy bien muy bien que hagas una programación y que ya aquí venga y compramos vamos por volumen y que tú vas a tener y de ahí vamos y de ahí vamos ocupo otro ocupo otro el gasto este va a ser menor o sea, va a ser menor y no voy al gasto el gasto puede ser el mismo pero tu tiempo de trabajo no y la precio el gasto en este sentido de el gasto ahora viene otro detalle que quisiera platicar con ustedes son las cotizaciones en ese aspecto este pues van a tener que vamos o van no sé a tener que estar pidiendo cotizaciones a los a los proveedores porque a mí me ha pasado que pido un kit de afinación no, pues que tienes que cotizar le cotizo a tres ¿sale? y al día siguiente me cae otra ¿sabes qué? pues vuelve a cotizar y les vuelvo a hablar y me mandan por un tubo el que no le compre me manda por un tubo oye, no, pues ya van otra vez cotización si no me estás comprando ¿para qué te cotizo? pues ese es otro detalle que habrá que tomar en cuenta pero vamos a comprar vamos a comprar y aquí las cotizaciones las vamos a realizar nosotros o la realiza perdón el personal de con Cary bueno yo creo las dos versiones yo sé creo que tú me comentaste que la dependencia tiene que hacer las cotizaciones y mandarlas aquí alguien me platicó eso pero Cary me dijo que aquí las cotizaciones se hacen aquí se hacen aquí en cierta por ejemplo pero Cary se difiere mucho en esa parte porque volvemos al mismo punto cuando son las transmisiones pero son cosas muy específicas muy especializadas él sabe qué es lo que va a pedir y por eso él es el que trasceder aquí para la rendición nada más así es así es como se ha estado manejando el cotizamiento y tú lo que debes decir por ejemplo de la data dice que las dependencias no se van a hacer una cotización pero se se ha dedicado pero de preferencia es tomar y en esas cotizaciones lo pongo dentro de la red porque creo que dentro de la red tú puedes mandar no tú puedes aparcar yo recomiendo esta marca otra cosa cuando son balatas de camiones no tienes que o sea se embalata la misma la misma entonces ahí tendría que haber no sé algún bal que me dieran es que ahí también está otro problema las balatas de los camiones por lo general los que te venden te dan para deponer si vas y compras un motor pero me refiero para un facturado igual no pasa nada si aquí cotizan el proveedor te espera unos días para que le entruques pero yo mando a embalatar yo no embalato entonces ahí es que si hay proveedores me embalata Velázquez Frenos Velázquez me embalata Zapotlán y me embalata a veces una mujer que la pensión no sé qué o algo así bueno casi no le mando a ella pero a ellos dos son los que más les mando el problema es que por ejemplo si me cae de balatas yo no tengo unas balatas para cambio sino que tengo que quitar el casco y llevarlo y yo con qué le pago al proveedor también ahí es como debes de cuidar tu caja chica no me dan caja chica no pero sí hasta por el funcionamiento tú debes de tener las balatas aunque la rembalaches porque casi por lo que le dan todos los camiones tienen las mismas entonces quitas y pones las que tienes allí y mandas a embalatar las otras por si te van a tardar tres días embalatar va a estar el camión tres días allí es que bueno al mismo debes de tener tú debes de tenerlas allí si tienes sí no o sea y de hecho o sea sí es lo mejor yo entiendo nomás que a veces lo complicado sería aquí el hecho de del ir y venir con las con las con las requisiciones y eso es algo que nos lleva también tiempo sí o de eso es que es que solicita el ayuntamiento así es y eso está reglamentado al gobierno federal al gobierno está por ley no lo más quiero que o sea que quede establecido claro pues para poder trabajar para que estemos de acuerdo estamos hablando de un caso específico de balatas allí en el caso de las balatas para los camiones para el buen condicionamiento del taller municipal tú debes de tener para los camiones un estuaje si te van a costar más van a costar más pero vas a tener más allí y entonces quitas una y las pones en el mismo momento en la misma mañana que te llega el camión la cambias y las otras ya te da tiempo de reponerlos para reponerlos y solicitar la reposición la reposición y solicitar el billete para reponerlo ya si caen tres pues bueno ya les fue a dos pero no vas a tener tres porque vas a tener uno entonces ya mandas uno a trabajar y desesposas tus dos y me has perdido un ratito bueno no sé con qué otra virtualidad tú te acuerdas está chiquiando pero precisamente para esas virtualidades tener que establecer los lineamientos es aprobar si quieren la repita porque no nada más es esto es el caso de los delegados municipales o sea ellos también autorizan gastos porque sale más que traer el vehículo para acá que ellos comprar ya las refacciones se tendrán que establecer los lineamientos hasta qué cantidad y qué tipo de materiales pueden comprar los delegados el rembolso de servicios médicos porque hay situaciones en las que si te conviene más se rompe una cruzada de flecha en gárdenas y a pía o algo que te conviene más que la pongan allá que traer una grúa traer la génera o mandar a alguien de aquí a ponerla allá y si hacen la cotización si hacen la requisición se van a cotizar proveedores de aquí y ellos tendrán que traer la génera para reparar eso implica un gasto entonces si establecen los lineamientos qué cantidad pueden gastar también los delegados también cada delegado tiene que tener proveedores allá eso lo debemos de establecer los delegados deben de tener un proveedor allá proveedores locales porque yo entiendo que hay refacciones muy especializadas a fuerzas de Guadalajara y por qué no nomás son refacciones son que por ejemplo que un cosal de cemento para reparar no sé qué rollos o son lámparas para reparar no sé qué cuestiones ellos tienen los delegados sí pero como el reglamento dice que todo debe ser de la nueva otra requisición ya no permite que con la salvedad de la fracción del artículo 37 que dice que el comité podría ser los lineamientos para las compras ahí podemos hacer eso pero es que las delegaciones si tienen proveedores locales es uno de los principios que tenemos como comité se compren el proveedor local pero bueno el local es el ministro sí pero si San José de Gracia requiere un costal de cemento y encuentra un proveedor que lo den y al mismo precio en San José de Gracia y uno que lo den tiempo se lo va a comprar en San José de Gracia ok ya que hablamos lo de balandas y filtros y aceite pero ahora cuando me hay un vehículo que se le quebró una flecha como yo voy a cubrir ese costo o ese gasto pide pide este caja chica ok pero usted no tiene facultad para comprar eso así es la caja chica por eso se va ok ya con los lineamientos y ya ustedes terminarán de cuántos en la caja chica entonces primero tenemos que establecer los lineamientos el informe no se exhibe no te exhibe el no presentar por eso digo ya va a estar aquí ya aquí se va no tiene que estar metiendo esto ya aquí se verá a partir del informe ya te dicen sabes que hagas con esto esto lo vas a parar y también el fondo normalmente pues se pretende a que sea justificación del conflicto porque de verdad si están en los resultados nos puedes estar mensajeando llamar o en el caso de alguna agencia les pongo un ejemplo que pasó de ayer a hoy digamos de ayer a hoy sucedieron tres casos el primer caso es el 546 de aseo público que se fregó del fanclos cayó el día cayó el día viernes entonces cotice la reparación del fanclos porque se repara un fanclos nuevo sale muy caro la reparación sale en 6600 en Zapotlán entonces esa es una la siguiente es el de aseo público este camión es el fotón le llaman que es el camión que trae a los a los alumnos de San José de Gracia a la universidad se echa cuatro vueltas al día se le quebraron todas las muelles y rebanó un inyector de la urea la urea es el líquido que los hace funcionar por medio del combustible por medio del diésel 6774 en la agencia es un fotón aquí no tenemos agencia y ese fotón en agua comercial ese fotón si nos ha dado muchísimos problemas porque si tiene que ser muy específico donde lo hagan porque la mayor parte ya son hechizas así es y se nos cayó otro camión de obras públicas que es el camión que va por asfalto a Guadalajara se mueven las llantas horrible los pernos de la dirección están dañados los estuvimos buscando desde el jueves no los encontramos cotizamos en la agencia pues están 5481 los dos y el camión pues también está parado desde el viernes bueno sería y feo está parado pero bueno es la realidad el punto que yo quiero tocar es estas 3 situaciones como a diario cómo las vamos a sustentar también cómo las vamos a cubrir porque son vehículos que se requieren de ya pues la verdad sí porque los alumnos ahorita los están trayendo en camionetas el camión de obras públicas no sé cuándo les van a autorizar ustedes el asfalto y no tienen con qué ir al asfalto y aseo público pues se cae una ruta y la verdad es que a mí yo les voy a externar es desesperante porque conmigo nada menos antes de venir me habló el flecha le dicen Rodolfo desesperado es que no es posible que me tengas un camión parado por pernos cuando yo necesito ir por el asfalto y la gente me está reclamando que hay infinidad de baches entonces sí la verdad es desesperante ¿y por qué no se compran los pernos? primero pasan de 5 mil y segundo pues no hemos establecido esta reunión para decir hasta qué punto yo puedo cubrir este tipo de reparación ok si pasara 5 mil pues rapidísimo hablar así ¿qué harías con ese camión? ¿qué harías con ese camión? con este de 5 mil si se me desviela ¿qué harías? ah no si se me desviela pues yo lo paro y ahí se hace una decisión ¿qué te quiere por el asfalto? se desvió el camión ¿qué vas a hacer? no no puedes solucionar tienes que desarmar ¿qué pasa si el camino se frega? ¿qué vas a hacer? si en el camino se refiere al motor es el que traía el asfalto es un ahí tendrían que mandar otro camión para pasar el asfalto de un camión a otro traerlo en grúa desbaratar y ver el muy bien entonces si si el camión o sea yo entiendo que tienes que que sacar la reparación de los pernos y todo eso lo entiendo pero si es tan urgente ¿podemos obtener mandar otro camión de obras públicas? bueno lo que pasa es que tenemos otros dos camiones de diferencial que ya me autorizaron uno y el otro está por pasar el jueves entonces ya van tres y tienen cinco y otro cuarto que está parado por llantas que también ya la van a ver el jueves pero son para ver si el jueves eso puede y eso puede suceder pueden mandar las requisiciones y el jueves salen pero el penón si están enterados de que hay dos comités si bueno entonces se han enviado a los comités de las requisiciones pero la pregunta aquí entonces hay que detener el vehículo no hay forma de sustentar también tiene que llegar aquí una de las formas que nos mencionaban tanto en las decisiones como en las decisiones aquí no de cinco mis decisiones de las requisiciones perdón una de las recomendaciones que nos daban llamas por teléfono es que ya sea Karina ya sea alguien del comité saben que se me presentó esto en calidad de urgencia porque se presentó en calidad de urgencia y ya se manda exactamente se manda yo creo que hay que dejar un solo canal de comunicación es que sí también hay que dejar establecido el canal de comunicación o la salida de estos problemas porque a todos ya se ha hecho al comité que se ha asignado así se ha hecho la que se ha asignado a todos a todos a todos a todos a todos a todos estos son dos comités diferentes pero deberíamos de tener un solo no, pero no ella participa en los dos que la ven ahí y ella sabrá a quien se dirige por eso hay los dos canales de comunicación nos ha pasado a veces que por ejemplo en el caso de una urgente que llega el lunes y nosotros sesionamos el martes y en el caso del otro comité sesional jueves entonces ya vienes la semana que se va a descubierta en el caso del que te llegue en el día que sea tú habla a proveeduría y ya ella va a turnar a el comité que corresponda entonces tenemos que hacer requisión de las eventualidades que sucedan nada más hay que ver por ejemplo si se llega y te truenan una llanta ahí no puedes no puedes esperar ahí va a tener su fondo regulamente que ya se decidirá a lo mejor ustedes digan que le damos hasta 20 mil pesos lo primero es determinar los lineamientos hasta qué montos y para qué tipo de ventas si ustedes van a elaborar los lineamientos a mí sí me gustaría participar con una propuesta porque yo conozco entonces yo a mí me gustaría seguir colaborando con un mínimo de 5 mil pesos por eventualidad como lo había dicho Tacho por eventualidad exceptuando dos dependencias que es aso público y obras públicas ahí sí manejar un fondo un poco más arriba porque tenemos cuatro años trabajando con el mismo fondo y las refacciones no valen igual de hace cuatro años o hace tres años o hace dos años las refacciones van arriba dos pernos 5 mil 480 pesos es increíble o sea está muy caro esa es la propuesta que yo haría seguir trabajando por 5 mil pesos por eventualidad y los vehículos de aseo y obras públicas quizás de 5 hasta 10 mil pesos siempre y cuando lo cheque ya sea con la contralora con la elegidora con la de estos casos lo tomo que se le comunique a proveeduría para que ella se le comunique a la comisión bueno yo creo que también es mi propuesta pero ya la presidenta municipal porque de hecho ella se quedó asustada pensó pensó no pensó nunca que fueran 5 mil casos por semana por evento y a veces 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 y nena se quedó así asustada no creo yo que fuera así los gastos estaban y les estoy sincero y pasa seguido por ejemplo ahorita tengo un atornado en que ese tipo de vehículos no en todos y en todos se gasta de conseguir vehículos nuevos porque no hay otra forma sino con estos si les estamos gastando hasta octubre llego hasta octubre llego yo considero de cualquier manera que nos haga un análisis de lo que se está gastando por mes en reparaciones y todo lo que compra ya lo tienen en su correo ya se los mandé de octubre noviembre diciembre hoy me puse el corriente me voy a tardar unos 15 días yo comento que no nada más sea el reporte nada más a mí sino que también lo que se autoriza por requisiciones al mes que sea el costo real del taller del gasto pero eso lo ven ustedes aquí ¿no? esto no porque si las requisiciones las mando pues ustedes las ven ¿no? no pero tú que nos hagas un concentrado de todos los gastos pero pues es tenenciar o sea no me creo no, sí que nos presenten aquí en el comité así es que nos presenten ustedes que ustedes saben que los dos de Francia yo no entro a pensar bueno bueno entonces la pregunta aquí sería pues ¿cómo trabajamos entonces? nos enteran un informe y bueno pues lo vamos a analizar aquí pues yo pienso por lo pronto ¿cómo seguimos trabajando? por lo pronto primero ¿cómo vamos a pagar la sencilla? bien eso vean lo que nos lo diría cómo lo van a pagar nosotros igual como lo venían pagando me supongo yo no pago yo la termino bueno eso es todo lo del mes de enero estaremos hablando que son ah pues el ah no el reporte es de octubre de noviembre de diciembre eso en noviembre de diciembre ¿por qué nunca se pasó eso? lo que pasa es que sí lo envié pero me lo regresaron ¿y por qué motivo? por el reglamento yo mando por semana lo que se va haciendo por semana no 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 yo mando mis cuentas por pagar por semana según todo esto va vámonos a pago y Tacho me manda un oficio ¿sabes qué? no lo conoce me explica por qué y por eso sea ahorita necesitarías la autorización para cubrir eso y la autorización y que me digan cómo va a trabajar porque sí tengo bastante ¿cómo va a revisar ese comité por el volumen? pues la profesora la hice ¿no? la relación la relación pero el número de la cuenta por pagar al probador le importa ¿te lo vas a dirigir a ti? no aquí al comité ok y digo que estoy pidiendo también que nos hagan un resumen de los gastos por mes de talleres ok eso ya es independiente de esa situación así que lo podemos leer en el SIAC y nosotros no no nos lo manejamos el SIAC pero lo que pasa es que ah lo que digo le hice un reporte de requisiones pero pues está en el SIAC ¿no? o sea se queda se queda abordado sí bueno ellos no pero los podemos hacer un usuario y ya estoy revisando que nos hagan el resumen lo vamos a hacer de todo modo tenemos el acceso si no para que nos integren en el mismo lo que se gasta con sus 5 mil pesos que nos diga el total si fuéramos 500, 800 al millón no, no no he hecho la suma no he hecho la suma la verdad pero por ejemplo en noviembre gastamos gastamos cerca de medio millón de pesos en noviembre ¿tegres externos además? todo todo incluyendo requisiciones llantas ustedes saben que las llantas son muy caras yo aproximadamente en el taller municipal gastamos de 350 no pasa de 400 mensuales se aumenta o se sube el costo porque se le aumenta lo que son las requisiciones las llantas ustedes saben que son muy caras reparaciones mayores de 5 mil también por eso aquí me atrevo a decir que a lo mejor si serían unos 400 o 450 mil pesos hablando de eso es lo que se da enero y la primera semana de febrero enero y la primera semana de febrero y estamos hablando que somos son 340 vehículos en todo el parque vehicular son 340 aproximadamente y estamos dando aproximadamente por semana 100 servicios a la semana entonces serían 20 servicios diarios incluyendo un servicio de llanta o hasta un servicio de reparación de transmisión que entra aquí estamos hablando que son 20 servicios diarios entonces si es algo algo de trabajo lo que se tiene ahí tenemos 3 semanas desde las 8 hasta 2 horas de la tarde y yo necesito que me digan cómo va a trabajar de aquí en adelante o en este tiempo mientras se aclare esta institución no, yo creo que los alineamientos están el próximo martes de todos mientras tú vas haciendo el como si es para mejor para que aquí al día 15 podrías seguir trabajando igual igual si el día 15 es el viernes el martes el lunes y martes podrías aguantar en cuanto se autorizan las no, no igual que sigan gastando en lo que está listo no, tampoco lo vamos a detener pero igual igual que los presidentes aquí al comité se aprueben aquí al comité pero el fin de semana tampoco que se vean detenidos les saco una propuesta por escrito lo que les acabo de decir por ejemplo y que tal vez no te vayas a tenido el fin de semana porque el viernes es 15 igual yo ya tengo una propuesta de lineamientos lo que sí que tengan en cuenta es que somos un comité de 50 mil para arriba que eso si, nada más nada más que aquí se autoriza nada más que la fracción 2 dice que el comité es que hay una autorización para las que trae por ejemplo de 2 mil las puede mandar no, porque todos aquí es donde vamos a actualizar todo nuestro porque ya es el monto total por el monto total ¿sabes? aquí no, no, hoy no hoy no ahora no actualizamos y vemos si analizamos cada uno de ellos no yo también por mi idea también no salida 25 y de mi ¿hay que integrarle las facultades al presidente? sí si 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 quiere rápido Tacho yo por mí que las pague yo también ¿te tomo las ibas a pagar? sí no ¿no las quiero pagar? los proveedores ya las están sí por ese año no cuando nunca dijeron no las compras no tienen que pagar sí se avisamos ¿verdad? ¿de qué prensa el año pasado? el viernes desde diciembre se les dijo para este para el próximo año ya no yo no vi cuando les hice la observación sí pero que se pague que se pague y para igual que pase el listado que pase el listado sí pero no le damos a ver ya 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 se está listado y lo mando aquí una idea bueno que se vayan pagando y para agregarlo en el acta de que me van a firmar la siguiente semana se agrega el total y el listado y me gustaría también que le agregaras que vamos a seguir trabajando hasta el día martes que es cuando cuando van a tener ustedes los reglamentos ¿no? porque yo no pongan la fecha yo estoy ya parado hasta el viernes el patrón está el viernes sí para no tener el reglamento ya está entonces ¿es todo el taller? sí ¿correcto? ¿qué sigue? que también nos da la licitación de las llantas el total de las agregaciones mensuales no, nada más ahorita lo puedo ponerlo todo lo que yo estuve percibiendo primero las llantas se deberán entregar gradualmente es una necesidad del ayuntamiento previa a utilización porque me imagino que no necesitas almacén para guardar no, yo no las quiero ahí la verdad no, claro es parte de las bases ¿sí? ¿por qué? más que fe porque entra mucha gente ahí al taller eso ya es otro ¿qué va a justificar la silla? el taller ya no quiere tener nada o sea, no se puede tener con eso como almacenado ¿verdad? entre menos que haya mejor en tanto las sillas las vamos a bajar a su casa y otra se debe presentar que bueno que se lo grabado se debe presentar varias cotizaciones por lo que se puede hacer siempre y cuando cumplan con las condiciones mínimas tú tienes que poner aquí me pongo las llantas hay que reforzar unas características mínimas que necesitas y por qué digo tres capas sí capas este bueno la medida ya la puse pero no podemos poner marcas pero aquí le estamos diciendo que nos pueden cotizar desde la china la mediana y la buena ¿sí? bueno la idea que yo tenía era que si les llegaban a ustedes las cotizaciones por la experiencia que ustedes tienen elegirían las que más no sirvieran una marca que ustedes conocieran pero tienen razón las que cotizan en condiciones iguales el hecho que las especificaciones técnicas se las pusieron de las cápsulas y todo ¿sabes qué? lo puse en el aceite pero no me faltó las cápsulas disculpen sí se los mando se los hago llegar entonces tampoco las publico el día de hoy no y cambio la fecha de publicación y se modificaron las fechas no las otras fechas no porque nos pide cinco días cuatro cuatro o cinco días naturalista jueves, viernes, sábado, domingo lunes martes y el próximo martes podría ser a las ocho de la mañana mañana sí para mí que no pues déjame cambiar yo te recomiendo es que no modano mándeme que si alcanzaras a tenerlo no lo mandes y anexos que te mande eso anexos no lo manda lo revisamos y te damos el visto bueno por whatsapp perfecto ya si ves la necesidad de cambiar las fechas pues ya tú le ves pero es como si es mañana si ya pensamos en la fecha si es mañana todavía hay que hacer ocho de la fecha ya los juegos yo digo que en la junta declaratoria la más pesada va a ser la de las llantas por eso la dije al final porque la de las sillas y las mesas pues no hay mucha diferencia y los juegos mecánicos a lo mejor sí a lo mejor entonces es así no, ni fue tanto la vez pasada no fue tanto una hora más como juve fue lo como juve perdón fue lo que en lo que queramos entonces este por eso quiero dejar la de las llantas al final porque si la que tiene más más preguntas y más pero o pesa mucho en la mañana un poco ¿sabes de la noche? ocho, la nueve, siete, la siguiente y a veces la otra y vámonos y luego ya seguimos con lo del domingo y luego ya seguimos ¿el hombre platican aseo público? no, va a haber de alumbrado alumbrado, perdón no voy a modificar quién son las dependencias que están en mi responsabilidad que son ocho alumbrado aseo taller ya está cerrajería gracias gracias no, gracias a ustedes tenemos tenemos el alumbrado público quiero decirles que tenemos gracias tenemos ocho días con quince gente sin hacer absolutamente nada ¿sí? en parques y jardines traemos un problema no que la gente esté parado si está yendo pero lo que pueden hacer cuatro lo están haciendo diez porque no tenemos esa familia entonces estamos trabajando se me hace curioso que por ejemplo este de de esta estas requisiones de alumbrado público todas me dicen no fraccionar no fraccionar y estas de parques y jardines me dicen hacer una sola hacer una sola y hacer una sola quiero comentarles que no viene absolutamente por ejemplo en esta de no fraccionar no viene nada fraccionado son conceptos totalmente diferentes son conceptos basados en el presupuesto que tenemos para enero y para febrero enero para gastar trescientos mil pesos vienen la única que supuestamente está fraccionada son unas lámparas que estamos comprando para reponer las otras quebradas que están en el municipio estoy comprando seis lámparas de cien watts que no es un proyecto no las estoy fraccionando es lo que me alcanzo a comprar con el mes con lo que tengo para gastar un mes y que si alguno de ustedes se ha fijado en la colosio estoy metiendo esas lámparas si permíteme esto nosotros no lo pasamos esto fue el con usted no porque nosotros no nos tocaba espérame que nosotros no nos tocó no porque yo fui la que dije que estaba presionando y yo iba a dar el congreso la en la noche pasada y yo dije ay por favor pues nosotros porque tenemos que dar una de 500 pesos de la de 500 no dijimos la de 500 y la vimos bueno bueno este del umbrado público es de 65 mil y me dicen no fraccionar este del umbrado público es de 105 mil me dicen no fraccionar esta es de 55 mil me dicen no fraccionar a ver aquí que estoy fraccionando si son de lámparas totalmente diferentes en cuanto a marca y modelo y todo eso pero es el mismo como es el mismo no 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 valen lo mismo las lámparas y son son del mismo proveedor pero no están fraccionadas esta es una lámpara modelo Perseo en 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 100 watts si esta es una lámpara modelo de otra marca en 110 watts son dos lámparas totalmente diferentes no estoy creciendo nada luego en esta qué es lo que estoy fraccionando si esta y esta son totalmente diferentes pero en diciembre no habíamos platicado que se iba a proyectar y comprar en boludo no puedo no se puede hacer eso nosotros nosotros a nosotros nos asignan un un presupuesto para gastar mensualmente ok esa parte del presupuesto se puede solucionar la pregunta es si ahorita se te comprara material para 4 o 5 meses ¿se puede hacer? si se puede hacer ¿cuánto no hace? pero no ¿quién te iba a decir? ahí voy voy a lo mismo igual 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 yo yo hay tiempos en que se funden más balastras que focos y viceversa y hay tiempos en los que necesitamos cable cable de cobre hay tiempos en los que necesitamos cable XBP que va subterráneo o cable aeroníno 2 más 1 y que según las necesidades que vayamos teniendo lo que vamos haciendo ahorita por ejemplo tiene 8 meses que nos tumbaron los postres en la entrada a la universidad hay un juicio y no nos habían dejado hacer nada pero se tiene la necesidad de ponerlo en el rojo ¿si? nosotros no estamos fraccionando absolutamente nada estas que nos están diciendo que son fraccionadas son conceptos diferentes y de acuerdo a las necesidades que vamos viendo de lo que nos estamos gastando y de los reforces que están haciendo es como estamos haciendo las compras si quieren si a mí me dicen esta vez me dieron 100 mil pesos mensuales nomás unos 300 mil para terminar con 70 mil yo con eso desde ahorita te digo y no es por nada pero no alcanzamos necesitamos para mantenerlo en la duradera con nuestro evento que tenemos mínimo 250 mil pesos mensuales y con 100 mil pesos no funcionamos nada ahorita tenemos fácil 800 láparas apagadas en el municipio ¿por qué? porque durante muchos años nomás se le dio mantenimiento y sigue dando mantenimiento cambiando un balastro por otro igual que a la hora de lo no da problemas si ustedes ven ahorita en la colosio que te digo lo que estoy haciendo quito ese quito 8 láparas de ahí las 8 que quito de ahí las pongo en un lugar conveniente para reponer las que de aquí no se desbaratan en pedazas ¿y estar con prenda de menos para menos gaso de luz? para menos consumo de electricidad pues bueno si es traccionar es material eléctrico si la contraloría lo de todo aunque me digas así y tacho es traccionar porque es material eléctrico para no hay otra aunque sean focos de 10 watts de 20 de 15 son focos son lámparas y es material eléctrico habría que hacer una compra y autorizarla aquí en el comité de no más suerte necesito entonces y ya nosotros lo recorren vamos a un mes lo traigo y lo necesitan por eso te digo esa parte presupuestal no tenemos bronca el detalle es que a lo mejor tú proyectes en tu compra lo que vas a requerir para dos meses para que no tengas esas otros meses claro si se te agota antes es el mismo caso del aceite o de las llantas o de las refacciones si se te agota antes elabora tu requisición antes pero bueno igual como dices tú con 100 mil pesos que tienes no vas a tener no vas a tener no vas a alcanzar entonces bueno de todo no va a alcanzar a ver solución de todo no va a alcanzar no solución que ven yo estoy viendo que si son muchas lámparas de diferentes focos y demás si se ha estado notando y la verdad si se ha estado notando la carencia de las naciones en varias zonas de la ciudad vamos a estar así porque no hay la salud mira yo sé que también se solicitaba no pero es que hay otra conca así que están apagados estamos pagando la luz pero eso 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 nosotros 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 solicitamos eso eso pero haga su visión a tres meses haga la visión eso se puede aprobar lo único que solicitamos realmente era dónde se están cambiando traíte una expediente de es que se van a cambiar aquí 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 me dices es que ahorita no hay en almacén y luego no salen es que son para salir para dejarlas en almacén no no es tu ocasión nos ha pasado que dicen no es que no hay y luego vienen no es que si son para el almacén no espérame para el almacén hagan una licitación nosotros nosotros en el nuevo público nunca hemos pedido para tener almacenado estamos pidiendo claro que si me llegan cien balastras las cien balastras no las va a cambiar de lunes a miembros si se van yendo porque porque tienen que ir a las delegaciones tienen que ir aquí a los diferentes barrios pero al final del mes se me está acabando eso y por eso estoy solicitándolo luego en el siguiente con lo que tengo de participaciones es como lo solicito si yo solicito yo lo solicito el día primero y el material me ando y ando el día 15 el día 20 por el proceso que tiene así entonces yo nomás cámbianme el dinero tacho y hago la concesión pero al igual yo tengo una nación y ahorita con esto lo que voy a tener que hacer es que no le cobran esa lámpara tengo tengo que como que no me cobran cual lámpara las fotos de ver en donde estoy instalando donde están instalando cada balastra y cada fórum porque con el sac con el sistema que tenemos y con otro formatito que quiero para que nos ponga que ya salga para que nos den de baja de la vacía para que tengan y eso y les digo si por alguna razón algún mal pensamiento algún comentario de alguna persona necesita que a mí también me 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 gustaría que digan a ver Armando aquí estas lámparas que quitaron de la Colosio en donde están instaladas tenemos que tener un domicilio ir a verlo al igual que si un cabrón perdón por la palabra pero me reporta me reporta que cambió un foco y una balastra por la calle en Zaragoza 150 por decir algo y y se me hace curioso el que se quemen las dos cosas al mismo tiempo ¿sí? entonces si alguien tiene la duda y hasta yo lo tengo que hacer es si si mandé a Moni a cambiarla que tú vayas a revisarla a ver si es cierto ¿por qué? porque ahí no se nos desengañan muchas cosas eso sí me interesa ¿qué es cierto? porque hasta ahorita hasta ahorita creo que con lo que nos han dado hemos cumplido pero ya desgraciadamente no se puede con esto con esto y vamos a seguirme adelante pero mira nosotros estábamos a la mejor disposición de trabajar en diciembre se habló lo mismo espera en diciembre fue una condición especial por las lámparas de la realidad sí ahí ahí sí entonces pero lo dijimos sí lo dijimos que proyectaran que hicieran una una proyección de tres meses pues no es por no es por capricho de nosotros es porque aquí está en el reglamento gracias a su programa no hay difícil les decía yo ayer ayer yo les decía y te lo vuelvo a repetir Chela ahorita que está aquí Tacho presente si necesitan a todas las dependencias porque ustedes están están basados ya en el nuevo reglamento que cambiaron las reglas bueno también lo acepto pero a nosotros no lo dijeron ya cambiaron y ya lo tenemos que hacer no es que a nadie le dijeron se juega en noviembre y a nadie le avisaron a ver entonces no nos dimos a la tarde ¿qué es lo que no responde a hacer nosotros yo estoy va a haber una capacitación en el mes de marzo que de hecho el mismo reglamento lo habla que se capaciten y la encargada de hacerle de dar la capacitación es progresiva entonces ella tiene que capacitarlos a todos a lo mejor es que debe haber sido a manero no esperan hasta marzo que nos digan qué es lo que tenemos que hacer porque nosotros estamos yo ahorita estoy diciendo no tonterías no tonterías no estoy diciendo tonterías estoy diciendo como veníamos trabajando y que ven de repente oye esto ya no esto es fraccional esto es fraccional pero ponte de nuestro lado como el concepto yo lo entiendo yo lo entiendo como te mencioné aunque sean diferentes lo que si no te apagas es un proyecto y se fracciona ¿no puede? no no me importa es la requisición si nos presentan varias con mil millones aquí ahorita la urgencia es de la luminaria en gran público si pero a ver tan urgente va a ser que nunca se va a llegar al 100% aquí lo que comentaba usted ha hecho yo que ya se hizo una administración que no se aprenden todas no habré necesidad no va a pensar el dinero en los 3 años pasados tuve el 97% de efectividad de 15 mil lámparas estuve atendiendo entre 700 y 800 reportes ¿pero te vas a decir tú que no va a alcanzar el dinero? no, no eso es lo que te estoy diciendo lo que hice en la administración pasada en 3 años no me faltó dinero el primer año tuve tuve de lo que no hacían de trabajo tuve para 5 meses para trabajar de que nomás tenía ahí almacenado 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 y saqué todo ese material todo eso me sirvió para continuar dando mantenimiento en el año en el segundo año y en el tercer año solamente tuve el 3% de lámparas apagadas que las estamos cambiando constantemente que es para lo que me sirve este material entonces ahorita ¿qué porcentaje tenemos de lámparas apagadas? ahorita ahorita tenemos yo creo que va a ser un 10% ¿y la autorización de todo esto? ¿se cubre? no vamos a alcanzar ¿se cubre? no vamos a alcanzar porque traemos un reservo ¿por ejemplo qué pasa a veces en la avenida Colosio que te permita una lámpara y otra no? ¿hay saluda de vida? no con estas que tenemos no nos queda lo que tienen que hacer a lo mejor es poner una de cada lado de esas de la tendrás que reportar a la comisión para decirlo no ahí ni tenemos que reportar porque ahí tenemos medición ahí tenemos en eso no tenemos problemas tenemos problemas con todas las lámparas que están apagadas y que no es que tenemos cuenta FIFA ahí sí yo te aseguro que ahorita hay que hacer un levantamiento y ahí es donde no te lo no te lo comisiones pero son diferentes son tapones para camionetas son adoptadores son sí pero ese es el parque si jardines y no les correspondió a ustedes es por la cantidad es por la cantidad pero Chela es el único que se va a ir a Maraca no esa no sé por qué la es sí ya sé por qué Chela porque querías que lo hicieran una sola para que pasara 50 mil pesos y lo autorizaron aquí no por eso no va a entrar ahí ¿cuáles? eso no alcanza ¿te parques de jardines? juntas 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 no 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 y no digas que yo por Dios somos un comité no manche ya me cansé de verdad yo voy a dejar de venir a ese comité voy a mandar 20 mil a la comisión no voy a venir 20 mil ¿a cuándo esta? a este sí a la comisión a 4 25 ah ya 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 déjenme decir eso yo déjame hacer es que lo comenté con ustedes es lo del aceite y lo de todo lo de las demostradores que tiene que ser solo eso les digo yo que tenemos que tener más cotizaciones esto es por las cotizaciones ya ya esto es por las cotizaciones hay otra cosa a ver quédense aquí hacer nuestra requisición si si me hubiera si me hubiera 3 salones de gasolina es si tú te acuerdas es por la es por que nada más tenemos una una cotización si más no recuerdo es lo de la marca que nos dice que nada más es un solo proveedor digo yo no inclusive inclusive pusieron de ejemplo los casos navarro si queremos casos navarro solamente podemos cotizar con ellos yo digo no podemos cotizar con nosotros y hasta más tú dame decir que es un navarro en otro lado que que es un navarro me consta entonces habría que tener las 3 cotizaciones sí exactamente habría que aunque sea él que lo elabore y el distribuidor necesitamos 3 cotizaciones eso fue lo que comentamos lo del aceite claro no también es que las cotizaciones las hacen aquí 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 este sí lo mandé este los 124 litros de aceite de la marca Posa dos tiempos mineral que cuesta 14 mil 880 y estaba una cotización que no trae mi culpa pero se le dan aquí de 7 mil o no sé qué que de hecho tenía un oficio después mandó un oficio que si no se descompone ya vi eso ya vi eso ya vi eso este producto mandó aquí sí pero bueno me devolvieron todas esas juntas entonces dice hacer una rección de esto el día que hablé con él y ya conseguimos el distribuidor el fabricante que es que es este aceite franco mexicano robs y ya lo vamos a ya lo vamos a así está esto ya hacemos con esto pues yo por mí si es necesidad de ahorita yo sí la autorizo pero para mí es muy importante que ¿cuánto viene siendo eso? son como 400 mil pesos son 300 mil pesos del mes de enero o 5 mil pesos del mes de febrero que así es como tenía distribuido los presupuestos después no 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 es que ya va a ser por licitación ya va a ser por licitación pues igual no pasa nada se hace la licitación para tres meses para la comprensión pero por la necesidad inmedia para autorizar estas ahorita por la necesidad no vamos a fraccionar donde me digas que no estoy diciendo que no sea no estoy diciendo que no sea tenemos que buscar como si vamos comprando lo que sí pagamos los 100 mil pesos eso de eso lo que más sufre es que son 200 mil pesos de enero y 200 mil pesos pero no se metieron en enero ¿cómo no? pues si me la rechazaron en enero ¿por qué no se metió en el enero? ¿por qué? bueno entiéndeme si vienen las requisiciones de diferentes fechas ya no están fraccionadas aquí autorizaron con las más antiguas que urge y ya las otras cancelarlas e integrarlas en una sola licitación también hay que ver el concepto de esto de fraccionar a qué se refiere si son iguales o del mismo concepto a ver ¿qué es fraccionar? si yo por ejemplo esta cuchara dividir un mismo elemento en varios pero nada más que aquí la auditoría dice ok si es material eléctrico como la misma partida y compras y lo se pasa a ver ahí habla de fraccionar la partida no habla del concepto de la adquisición de la partida ¿y la partida no se la misma? la misma no se ve la misma si tiene fechas diferentes si pudiéramos autorizar estas y la siguiente ya será una en el de los 200 mil pesos que tengan fecha de enero no no se puede porque ya los cancelamos en el de enero chévere ya los tenemos que hacer con febrero están canceladas ya no puede ser pero eran reaccionadas bueno es lo que estamos hablando a ver Tacho explica otra vez era reaccionada ahora como nos cancelamos pues ahorita pues compramos 200 mil pesos y visitando todo lo que ya tenía de eso es lo que es lo más urgente que pudiéramos todo es que es que es que mire a lo mejor a lo mejor las lámparas no las lámparas no no es urgente pero ahí son 100 mil pesos que me sirven para comprar focos y balastros pero volvemos a lo mismo yo yo quieren hacer la licitación la licitación yo prefiero hacer la licitación a que me den 200 mil pesos y a que la gente me esté diciendo oye en Capiedo de Lupe de 120 lámparas no me va a reparar 50 y por qué nosotros no si el problema el problema social que se viene con sobre todo la si pero si ahorita hasta autoriza no es caso no es que no alcanza pero nos da tiempo hasta que tú estés trabajando y que mientras se inicia la licitación del resto pues ustedes deciden pues no es cualquier lo más urgente que de repente te pasara a trabajar lo demás lleva a su licitación yo pienso que la forma más asertiva de que llegamos a una solución ¿cuánto crees que te dure todo esto? ¿esto? ¿hasta cuándo? ¿esto? no, no pero ya hay que hacer porque la que este tema es extraño y eso dura 15 días por eso en esos 15 días se alcanza más la licitación ¿no? bueno si es la forma de lo que se puede hacer en este momento pues eso es lo que se tiene que hacer ¿no? si lo que se puede hacer y para otros 15 días a partir de ahí ¿qué necesitas? otro tanto igual no creo mientras se empezará otra porque ya trae un tercero o superior o superior exactamente porque ya a lo mejor ya prevé que estaba menos los 15 días o un mes más ¿por qué no prevé la licitación que agarre marzo abril mayo junio cuatro meses y mientras vamos solventando esto todo febrero esto y lo que necesite para los otros 15 días de febrero si ahorita inicias la licitación en los 15 días que se han puesto ya te tomas propuestas si pero la entrega no si porque podíamos no 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 se va todo el mes no es que aguanta permítame ¿no? si se va todo el mes en una licitación el mes estamos hablando todo el mes de febrero se va a completar si marzo yo lo que le estoy pidiendo a Armando escuchenme primero es a lo mejor si marzo no lo alcanzamos pero que la segunda quincena de marzo o mejor ya abril que es un mes fuerte también es un mes muy fuerte para para mantenimiento porque se vienen más cosas se viene que arreglar el núcleo de feria que el esto que el otro permítame que dan una proyección de abril mayo junio son tres meses pero es medio año o sea es el primer semestre del año que dan una proyección a su primer finalizar el primer semestre del año y mientras le vamos completando lo que necesita ¿cómo ves Armando? ¿cómo ven ustedes? no yo lo veo muy bien ahora en junio él debe de estar presentando de hecho pensando en las fechas creo que las comisiones de cien de patrimonio son los jueves ¿no? si entraría en este jueves ¿pero es que no ocupas el acuerdo de ayuntamiento para la licitación? ¿acuerdo de ayuntamiento para la licitación? no ¿qué dice el reglamento? no aunque aquí la auditoría si nos pide la auditoría acuérdense que tuvimos una vez una auditoría si te lo pide pero ¿qué es la ley? ok en ese sentido lo podemos al momento de la observación lo podemos soportar si a mí en esta semana me entregan toda la proyección para la licitación porque tenemos el acuerdo de intermedio donde se autoriza el presupuesto entonces entonces en cuanto me entregan que se me hacen todos los jueves le urge que nos autorizan una requisición ¿no podemos ver? sí pero entonces si les parece eso que soy el presupuesto que se vaya mayo en mayo en junio hasta julio se puede ir hasta julio y en junio para tener un mes ¿cómo? ¿cuánto? ¿cuánto? yo además de nuevo cuatro meses colecciona cuatro meses abril, mayo, junio y en julio y en junio a mediados de junio estás presentando exacto el principio para alcanzar el cumulo y al cumulo y al cumulo y a mediados de junio para alcanzar para que a un proceso y al cumulo ahorita por lo pronto que saque rápido si no podemos autorizar más de 200 mil los 200 la semana que trae otros 200 ¿estás de acuerdo? no ¿es fraccionado? ¿es fraccionado? son 200 en el mes tú dime ¿cómo le hacemos a T? no 200 en febrero 200 así sí eso lo que podemos pues 200 así sí por eso yo sé autorizar a estas y él iniciará por si es solicitación es que son más de 200 son más de 200 son 200 y tantos mil pesos son 200 mil no son 400 son 300 de enero y 100 de febrero de ahí de ahí nomás quita quita borren lo checo con Daniel que ve que quite ciertos BMS las lámparas porque también necesitan las lámparas entonces ya vemos las que metieron con fecha de enero no las pudiéramos modificar y que entran en enero ya se cancelaron ya no va a dar nada ya no se puede ya no se detengo le digo a Karina si se está modificando yo vendo el filmo para no molestarlos a todos ustedes pero que ustedes tengan conocimiento le mando las cotizaciones exactamente ¿podemos ver? mínimo una requisición de papel si pues ya no se lo hagan las próximas gracias gracias